Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 mejores exchanges descentralizados. Para eso nos vamos a CoinMarketCap, entramos aquí en Exchange, Dex y vamos a ver la lista de exchanges que existe. Pero vamos a ver los exchanges más importantes con volúmenes más altos que tienen. Vamos a ver los beneficios de estos exchanges descentralizados sobre un exchange centralizado y el método cómo funciona. Los exchanges descentralizados nos permiten intercambiar nuestros tokens y criptomonedas de forma descentralizada. Lo primero que tenemos que entender es que estos exchanges funcionan sin ningún organismo central. En lugar de eso utilizan los contratos inteligentes. Estos son códigos que le permiten a dos personas entrar en un acuerdo. Esto es similar a un acuerdo jurídico, pero esto está escrito en el código. Si es que ambas partes cumplen lo que ellos acordaron, entonces esto se cumplirá en el contrato inteligente. Y si uno de ellos de alguna manera quiere infringir las condiciones especificadas, entonces el contrato inteligente no cumplirá con el acuerdo o le devolverá el dinero a la otra parte. Los Dex tienen límites. Ellos nos permiten intercambiar solo entre criptomonedas y tokens. Y estas criptomonedas y tokens tienen que estar en la misma red. No podemos comprar, por ejemplo, los tokens o criptomonedas con tarjeta de crédito o de débito. Solo entre criptomonedas y esas criptomonedas tienen que estar en la misma red. Por ejemplo, si utilizamos Uniswap, el exchange más conocido, por ejemplo, aquí está en el número uno con un volumen de más de mil millones en 24 horas. Este exchange funciona solo en la red de Ethereum. En Sushiswap soporta distintas redes, pero no podemos intercambiar directamente entre estas blockchains. Tenemos que quedarnos en la misma blockchain. Por ejemplo, estamos aquí en Sushiswap, en la red de Binance Smart Chain. Entonces aquí podemos hacer el swap solo en los tokens que están en la red de Binance Smart Chain. También podemos cambiar a distintas blockchains, por ejemplo, a Polygon, a Ethereum, a Arbitrum, a Avalanche, Moonriver, Optimus, entre distintas blockchains. Pero tenemos que hacer el intercambio, el swap entre los mismos tokens de la misma red. Si queremos intercambiar entre distintas blockchains, tenemos que utilizar son los bridge, los puentes. Por ejemplo, como en Sushiswap, aquí ya podemos hacer el bridge de distintas redes de Avalanche con Ethereum, de Polygon con Binance Smart Chain. Entonces de esa forma recién podemos hacer el intercambio de dos blockchains distintos a través de estos puentes de los bridge. Ahora vamos a ver los beneficios que tiene un exchange descentralizado. El primer beneficio es no se necesita el KIC, es decir, no tienes que enviar ninguna información, ningún documento personal para empezar a operar dentro de estos exchanges. Por ejemplo, en Uniswap no necesitas enviar tu pasaporte, tu DNI para que te verifican nada. Aquí simplemente conectamos nuestra wallet de Metamask en la red de Ethereum y empezamos a operar dentro de Uniswap. En PancakeSwap igualito, conectamos nuestra wallet Metamask, Coinbase, Coin98, TrustWallet. Nos conectamos de forma anónima y ya estamos operando dentro de estos exchanges descentralizados. Eso es la ventaja muy importante a diferencia de los exchanges centralizados. En los exchanges centralizados nosotros tenemos que enviar nuestros documentos para pasar a la verificación, la dirección, todos nuestros datos. Y entonces aquí en estos exchanges descentralizados nosotros podemos operar, podemos hacer el intercambio de distintas criptomonedas simplemente conectando nuestra billetera de Metamask. El segundo punto muy importante es no existe una autoridad centralizada en estos exchanges. En vez de confiar, por ejemplo, en Coinbase, en Binance, en Hobby, en OKEx, estos exchanges centralizados, todo esto lo hace un contrato inteligente dentro de estos exchanges descentralizados. Y también son relativamente muy rápidos, cobran pequeñas comisiones y pues, por ejemplo, en la red de Binance Smart Chain, en la red de, si entramos en SushiSwap, en la red de Polygon, te cobran las comisiones muy baratas por hacer el intercambio entre estos tokens de la red de Polygon, por ejemplo. Entonces, eso es la ventaja que tenemos con estos exchanges descentralizados. Y ahora vamos a ver lo negativo de estos exchanges descentralizados. Los DEX no tienen un soporte. Si tienes algún problema, por ejemplo, enviaste tu token a otra dirección, pues nadie te lo va a devolver. Así es que hay que tener mucho cuidado con las transacciones que haces dentro de estos exchanges. Y también el código es abierto para todos y si un hacker encuentra un error, puede utilizarlo para su beneficio. Ya hemos visto muchos casos donde han hackeado a varios exchanges descentralizados, los SWAPs y se llevaron millones y millones de dólares. Pero yo creo que cuando van pasando los años, esto va a tener mucho más seguridad, los exchanges descentralizados. Como vemos, en el primer lugar, con la mayor cantidad de volumen, se encuentra Uniswap. Y Uniswap, esto funciona en la red de Ethereum. Podemos ver aquí, en la red de Ethereum, también está con Polygon, Optimist y Arbitrum. Ponemos en Ethereum MyNet y podemos conectarnos. Aquí ya estoy conectado. Entonces, una vez que estoy conectado, yo puedo comprar cualquier token que está en la red de Ethereum con los Ethereum que tengo. O si tienes USDT en la red de Ethereum, USDC en la red de Ethereum, puedes intercambiar con otros tokens. Entonces, vas a pagar las comisiones un poquito caros en la red de Ethereum. El segundo exchange es PancakeSwap. Este exchange es muy popular en la red de Binance Smart Chain. Aquí podemos conectarnos también con MetaMask en la red de Binance Smart Chain. Tiene que estar configurado MetaMask con la red de Binance Smart Chain para conectarnos y hacer el intercambio de distintos tokens en la red de Binance Smart Chain. Entonces, tienen aquí PancakeSwap. El otro exchange es DYDX. Este exchange es muy interesante. El comercio descentralizado. Aquí puedes operar con contratos perpetuos con tarifas bajas. Entonces, DYDX es un exchange para contratos perpetuos. Si te gusta hacer el trading con apalancamiento de forma descentralizada, puedes utilizar DYDX. También tiene su token DYDX por hacer el intercambio, por hacer el trading dentro de este exchange. Te pagan también de comisiones con su token. Entonces, más adelante voy a hacer un video acerca de su token de este proyecto de DYDX. Entonces, entramos aquí. Pueden ver aquí, pueden hacer el trading con apalancamiento dentro de este exchange descentralizado. También en la red de Ethereum. Solo funciona en la red de Ethereum. Se conectan con su wallet de MetaMask en la red de Ethereum y pueden empezar a hacer el trading con apalancamiento con DYDX. Vamos a ver esa BSWAP. BSWAP es un proyecto muy interesante que el token de BSWAP está en varios exchanges. Está en Binance y podemos ver también aquí que tú puedes hacer el swap de los tokens en la red de Binance Smart Chain. También te conectas con tu MetaMask en la red de Binance Smart Chain. Puedes hacer el swap de distintos tokens en la red de Binance Smart Chain. También puedes hacer aquí el staking. Puedes hacer jugar los NFT dentro de BSWAP. El otro es SushiSwap que está en distintas redes. Podemos ver aquí hay muchas redes que soporta este exchange descentralizado de SushiSwap. Bueno, esos son los 5 y también podemos ver esa OneInch. Este proyecto también es muy importante. El acceso completo a las finanzas descentralizadas. Bueno, OneInch es un optimizador. Lo que hace es buscar entre todos los exchanges descentralizados, te busca el mejor precio para que tú puedes escoger y hacer el intercambio de estos tokens. Entonces puedes conectarte también. Entonces conectamos aquí varios fondos de inversiones que están tras de este proyecto. Podemos ver aquí a Binance Lab, Pantera Capital, Galaxy Digital y entre otros fondos de inversiones que están tras de OneInch. También en OneInch también hay varios fondos de inversiones muy interesantes. Vamos a ver por aquí Anderson Forwitz, Paradigm, Polychain Capital y entre otros grandes inversionistas que están tras de este proyecto de OneInch. Entonces en OneInch aquí podemos ver también te conectas, te conectas con tu wallet. También soporta varias redes. Vamos a ver aquí la red de Ethereum, de Polygon, Binance Smart Chain, Optimist, Phantom. Y podemos hacer el swap de distintas criptomonedas. Bueno amigos, entonces esto es todo sobre estos exchanges descentralizados. Yo creo que los exchanges descentralizados son el futuro para poder hacer el trading de forma descentralizada dentro del mundo de las criptomonedas. Bueno, espero que este video les ha gustado. Si es así, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y también si eres nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. Ahora sí, nos vemos en los siguientes videos. Chau, chau.